Bueno, muy contentos, muy orgullosos de que esta institución se pliegue, se sume a este tipo de colectas que estamos haciendo. Ustedes saben desde hace mucho tiempo, pero aquí en el CONICET es la primera vez, ellos seguramente te van a contar, tienen muchas delegaciones. Hemos hecho una charla previa donde asistieron delegados de cada delegación, valga la redundancia, y que pudieron transmitir en sus lugares de trabajo esto, que más salió muy amena la charla con las condiciones para donar, con las posibilidades y con la importancia de la donación de sangre. Así que aquí estamos en un lugar muy lindo, y yo siempre hablo de la relación entre lo científico y lo solidario, que es muy difícil, porque siempre hablamos para convocar a la gente, convocamos desde la solidaridad, y también tienen que saber el aspecto técnico y científico que hay detrás de todo esto. Y cuando digo detrás de todo esto, hay gente que está jugándose, como siempre lo decimos, jugándose la vida, tras la tecnología, la medicación, la posibilidad quirúrgica, la accidentología, pero con donantes de sangre que soportan, o sea, con transfusiones de sangre que realmente soportan toda esta tecnología. Bueno, esto acá, en esta institución, donde la gente trabaja con la tecnología y trabaja con la ciencia, hace que se comprenda muy bien esta relación y que lo puedan transmitir de una manera diferente que nosotros. Carlos, ¿cómo nace esta posibilidad de comprometerse con el Instituto de Hemoterapia? Bueno, esto surgió en el marco del festejo de los 55 años del CONICET, teníamos pensado un montón de actividades de divulgación, de difusión, vamos a tener actividades con chicos de escuelas, para que se acerquen a la ciencia. Pero dentro de ese marco, pensamos que también era importante contribuir, poner nuestra gotita de sangre en este caso, y que la comunidad científica, no solamente el CONICET, esto fue abierto a toda la comunidad científica platense, sean de las demás instituciones como la Universidad o la SIC de Provincia de Buenos Aires, pero que se acercaran y aportaran a esta campaña. Como decía la doctora, nosotros tenemos en La Plata 23 centros de investigación, y en esos centros de investigación trabaja gente de todas las ramas de la ciencia, desde las sociales hasta la física más abstracta y teórica. Y bueno, ahí fue que se hicieron las reuniones, donde les explicaron cómo iba a ser el procedimiento, la campaña, hacerlo en este edificio, que es el del CONICET en La Plata, y bueno, la idea fue que toda la comunidad participara y acercara así un poco más a los científicos con nuestra sociedad. Bueno, la idea es continuar. Exactamente, sí, la idea es tratar de que esto se institucionalice y hacerlo con el acompañamiento del Banco de Sangre dos veces al año, después estableceremos bien las fechas, nos pondremos de acuerdo, pero que toda la comunidad tenga dos momentos en el año donde sabe que se puede acercar y hacer su aporte de sangre. Gracias por ver el video.